¡Muy buenos días a todos! Aquí Naoyime y... A ver... Eh... Tengo que dar un pequeño contexto de este video. Posiblemente sea el video más controversial que tengan que hacer. Están leyendo el título. Creo que la tribu Agua es el peor lugar donde puedes nacer o vivir en el mundo de Avatar. Y todo esto nace por una conversación random que tuve con un amigo. Estamos discutiendo de que pues él se había leído el cómic de Azula. Yo por tiempo todavía no lo había hecho. De hecho, pues cuando estoy leyendo este video ya lo leí. Vida para la próxima semana, sinceramente. Pero llegado a esta conversación, llegamos a decir dónde querías vivir, todo eso. Y fue como una iluminación de decir... Oye, ni tú ni yo y otro amigo más que estén en su conocimiento. Nadie quiere vivir en la tribu Agua del Sur, sinceramente. En la tribu Agua en general. Especialmente en el sur. Y fue la razón por la que hice este video. Tal vez estoy mal, tal vez estoy bien. Esos son los pensamientos que llegamos a tener entre ellos. Entre nosotros, más bien dicho. Y si tienen... O están en contra o... Les dicen no, eso sí que me caen en esto. Por favor, ponedme en los comentarios. Porque... Créanme que fue bastante interesante esta conversación. Así que ya, no me enrollo más. Empezamos con el video y... Por favor, si alguien tiene una opinión diferente, comentarios, como siempre. Como dije al inicio, esto va a sonar bastante duro. Pero creo que no soy el único que llega a pensar que la tribu Agua como tal, sencillamente no es un muy buen lugar para vivir. O sea, ya lo dije en la presentación de este video. Sencillamente. Y sí, no... También voy a hablar del clima, carajo. Pero no es solo el clima, sino también los insumos, la forma de vida. Y sinceramente, también la misma tecnología. Al fin y al cabo, por lo que sabemos, por lo poco que sabemos, a la Nación del Fuego le fue bastante útil, bastante sencillo acabar con la tribu Agua del Sur. Por lo separadas que están, concentrando el poder en el norte. Literalmente tienes que bajar todo el mundo, pasarte por todo el mundo para llegar al sur y sencillamente ayudar. Creo que estas cosas se han solucionado un poco en corra y se van a seguir solucionando. Pero aún así, la forma en la que viven los mismos maestros Agua va muy atrasada con respecto a lo que es la Nación del Fuego y el Reino de Tierra. Obviamente los no más aire son un tema aparte. Lo voy a dejar de una vez en claro. Los no más aire son monjes. Ellos viven de una forma muy diferente. No necesitan industrializarse, no necesitan insumos, no necesitan poder político, por así decirlo. No necesitan nada de esto. Tal vez la futura tribu, la futura Nación del Aire lo necesite, pero al momento de este video, no. Pero por eso es un punto aparte. Y siempre las tribus Agua han estado muy relegadas y muy a la sombra de todo esto. Y es un pensamiento que he tenido y por lo cual terminé haciendo este video. Así que más que nada, me entiendan por qué la Nación del Agua es posiblemente la peorcita de todo el mundo a dar. Vamos a dividir este video en las siguientes partes. Primero quiero hablar de la política que existe en la Nación del Agua. Después quiero hablar del tema ambiental y de la localización política, que eso es muy importante. Tercero, vamos a ver el tema de las comparaciones. Es decir, por qué cada una de las naciones, tanto tierra, fuego y aire, pueden llegar a ser principalmente más, digamos, beneficiaras o beneficientes si naces en ese lugar. Y finalmente unas conclusiones finales, valga la redundancia, sobre todo este tema. Más que nada para cerrar la idea. Con esos seis puntos, ¡empecemos! A ver, ¿cómo funciona políticamente hablando la tribu Agua? Pues esto tiene dos partes, por así decirlo. La primera que es Precorra y la siguiente que es Corra. Pero vamos a dividirlo en tres porque es importante. La época Precorra, la guerra de sucesión o de emancipación, llamatelo como quieras, no tiene un nombre específico, que es todo lo que ocurre en el segundo libro de Corra. Y, pues, lo que en teoría es Post Corra. Que sabemos poco, sí, pero hay suficiente información. Ahora bien, el tema de todo esto es muy sencillo. Lo que dije hace un recito. La tribu Agua, en teoría, es una tribu Agua. Una sola gran tribu Agua que tiene como que dos territorios. Que, o sea, el territorio que voy a hablar en la siguiente parte. Tienes el territorio del Polo Norte y del Polo Sur. Sin embargo, esto políticamente es una cagada. Ya no solo por lo que dije al principio de todo esto. Que es que, literalmente, tienes que cruzar todo el mundo. No, ni siquiera medio mundo. Que ya se escucha bastante. Tienes que cruzar de Polo a Polo. Es, literalmente, cruzarte el mundo de Avatar entero para llegar a tu mismo territorio. Esto ya plantea problemas que, pues, si es que hay un tema político o una sublesión. O, este, la tribu Agua del Sur necesita cierta, ¿cómo decirlo? Ayuda, beneficios, lo que sea. Pues, sencillamente, llegar hasta ahí está jodido. En situaciones normales, ya por sí es jodido. Pero súmale, por poner un ejemplo, la guerra de los 100 años está más jodido aún. Por eso es que la tribu Agua del Sur terminó como terminó. Que, sencillamente, era una institución que no tenía grandes fortalezas. No había este desarrollo que sí tenía el mismo Polo Sur. O sea, básicamente, el Polo Norte, discúlpeme. El Polo Norte era un lugar bastante bien desarrollado. Tenían bastantes cosas. De hecho, por los cómics de Ang, sabemos que incluso tenían arquitectos bien desarrollados. Sabían de bastantes tecnologías. Lo suficientemente avanzados, tal vez, para esa época, sinceramente. Pero no compartían nada. O sea, literalmente, la tribu Agua del Sur está muy, muy relegada. De hecho, tenían su propio gobierno solo, por así decirlo, interino. Ahí está la palabra que no me salía. Que, por poner un ejemplo, sabemos que llegó a ser el padre de Soka. Hakoda fue uno de ellos. Después vino Soka. Y, pues, eventualmente llegó el padre de Korra a esta posición. Y, de hecho, este mismo gobierno se establece en los cómics de Korra. Ya que él es la persona que, pues, al final se hace. Porque, antes de eso, podríamos pensar que no hay nadie custodiando eso. Que el Polo Sur es, sencillamente, una tribu que está ahí a su bola sin hacer nada. Sin tener mayor problemas o mayores motivaciones. No hay muchísima cosa. Y es que eso, políticamente hablando, te destroza. Te hace tener un cierto resentimiento. Que, de hecho, esto se ve bastante en que inician los cómics de Ankh. No me acuerdo el nombre de los cómics, perdónenme. Y es que, sencillamente, cuando la tribu Agua del Norte llega junto con Paco. No sé si recuerdan la serie. Todos estos llegan a ayudar a reconstruir la tribu Agua del Sur. Literalmente, como son gente del Norte. Vienen con la arquitectura. Con los diseños. Con todo esto del Norte. Que, obviamente, su estilo es su forma de ver las cosas perfecto. Bueno, bien ahí. Pero que la misma tribu Agua del Sur entienda el rechazo que tienen hacer esas mismas formas. Ellos tienen su estilo, su forma. Sus propios diseños. Y no hay punto medio. Y aquí se me resta. O al menos lo que puedo prever. O puedo deducir. Disculpenme de todo esto. Es que hay una brecha. Que tantos años de, sencillamente, el Polo Sur estar ahí, aislado de todo el mundo. Pues, sencillamente, es algo que les ha pasado factura en sus relaciones. Que no se sienten a gusto. Por esto mismo hay un grupo de sabios de la tribu Agua del Sur. Que, sencillamente, llegan a poner a Jacoba como jefe interino. Y que, al final, es lo que termina pasando. Como dije, el cargo eventualmente lo hereda Soca. Y así sucesivamente. Hasta llegar al padre de Corra. Pero, en ningún momento, dejan de ser colonia. Usemos esa palabra. De la tribu Agua del Norte. Y es que, esto, también, trae problemas. Y, sinceramente, lo que ya dije. Trasladarte es complicadísimo. En situaciones de guerra, no puedes apoyarte. Y, sencillamente, dejaron abandonada a la tribu Agua del Sur. Y es por eso que también se dan las guerras de emancipación, como lo hemos llamado. Que ocurren en la segunda temporada de Corra. Porque la tribu Agua del Sur llegó a un punto en el que, sencillamente, dijo a la mierda. Que no sabemos muy bien, porque no se nos ha hablado bastante, tanto en Kyoshi como en Yao Chen. El tema no se toca. Pero, posiblemente, antes, las relaciones tampoco fueran muy fructíferas. Pero, literalmente, fueron abandonados. O sea, imagínense la situación. Tanto la tribu Agua. La tribu Agua del Norte, sencillamente, cuando llegó la guerra, los abandonaron a su suerte. Y que luego lleguen estos, y que, pues, que ya están ayudando. Las relaciones se volvieron a unificar. Pero luego viene este, una, viene toda esta gente como que a colosinizar. Y, aún así, ha sido demasiado pronto que ahí el recelo está. De que sí, pudiste haber venido a ayudar. Cien años tarde. Ya, no digamos cien. Varias décadas tarde. Este, una, veinte años. No sé, la edad que tengan Katara o Soka, más medianamente adultos. Supémoslo un par de años más. Pero, aún así, es demasiado tarde. La relación se rompió. Por eso es que, al final de Corra, pues, la tribu Agua del Sur ya es completamente independiente. Y sus relaciones ya se manejan bien. Pero tener este ámbito, tener esta situación política, no es bastante agradable. Y es que, imagínate, si naces en el sur, pre-Corra, obviamente, la situación iba a estar jodida. O sea, ibas a estar, este, en un mundo muy precario. Pecario, este, donde tu propio gobierno le importas un carajo. Es mi punto. Y, incluso, si es que vives en el norte, tienes sus propias políticas. Y, aunque sí está más desarrollado y todo. La situación ahí es, más que nada, o si es que vives en la capital. Porque, por lo que hemos visto, la capital es muy bonita. Pero, otra vez, y en el mismo norte cometen el error que tienen con el sur. Hemos visto pueblitos chiquitos alrededor de la capital del norte, que es lo que vimos en Ankh. Por poner un ejemplo claro y conciso, veamos a Yacón. Yacón no se fue a vivir, este, a la ciudad, a una capital, como lo es o como lo vemos. Cuando, técnicamente hablando, ya está industrializado la situación. Donde Ankh y compañía ya hicieron bastantes cosas. Donde la tribu Agua del Sur ya está reconstruida. Entonces, ha pasado muchísimo tiempo. Hay bastantes herramientas. Pero Yacón se va a una tribu chiquita. Que, donde hay cuatro muertos. Técnicamente también está en la tribu Agua del Norte. Pero, la gente ahí, como que está muy centrificado todo. Y esto no ayuda para nada. O naces en, este, sencillamente. O naces, o vives, si quieres vivir en la capital del norte. Bueno, depende. Si es que es poscorra, puedes vivir en la capital del sur. Pero, igual, si es que no vives ahí, estás jodido. A ver, en lo que respecta a su localización. Dejando de lado el tema que ya hablé. De que, pues, sencillamente están divididos por, literalmente, el mundo. Pues, están en los polos. Yo sé, esto de acá no es team frío, team caliente. La gente se vuelve muy susceptible con este, con este tema. Así que, por eso lo estoy mencionando. Eso no tiene nada que ver con eso, por favor. No me importa si eres team frío, team caliente, team temblado. Me importa un carajo. Aquí estoy hablando de temas de riego, de cultivo. De que, sencillamente, si son los polos. Y, no me gusta hacer eso, pero no tengo más información. Por lo cual, supongamos que son como los de nuestro planeta. Pues, la situación está jodida. O sea, o terminas viviendo de comer lo que cazan. O las pocas plantas que pueden llegar a cosechar. O vives importaciones de todo el mundo. Lo cual, a la larga, no es sostenible. Y, vayamos al punto donde lo dejé en la parte pasada. Si no vives en la capital, estás jodido. No solo porque ya, como mencioné en la parte pasada, tu misma aldea, tu mismo gobierno, te, pues, te olvida. Estás fuera de la capital, pues, arréglate solo. Sino que ya, al estar fuera de la capital, al parecer, no hay insumos. No hay, este, formas de negociación. O de hacer, este, ¿cómo se llama? Comercio, comercio, comercio. Que no me salía la palabra. Tienes que vivir de lo que cazas. A ver, yo entiendo que hay gente que ha vivido así. Yo entiendo que, sencillamente, la situación puede ser parte de la cultura, parte de la forma de vivir. Pero, no es justo. No sé si usar esta palabra, este, a mí menos me da usar la palabra justicia, me da un poco de revolución. Pero, situarte, este, en un estrato más bajo, o, sencillamente, decir, ok, te toca vivir esto porque has nacido en ese lugar. Está jodido. Está bastante jodido. Y, termina siendo de que la gente no termine siendo, no termine correspondiéndose de este lugar. Ya, de por sí, las bajas temperaturas sean frío, sin calor, carajo, tengo que repetir esto siempre. Y lo voy a tener que repetir, ya que estoy hablando de los polos, el frío y todo esto. Pero, aún con todo, las nieves, las tormentas son a niveles en el que te puedes morir si es que sales, si no estás bien abrigado. Calefacción, fogatas. Sé que hay gente que vive así, lo entiendo, pero no es lo idílico. No teniendo en cuenta que, pues, la capital de tu país está bien en este aspecto. La localización es un problema. ¿Por qué? Porque, ya, y haciendo un recargo de todo esto, la localización es el problema porque, sencillamente, no tienes una muy buena fuente de alimentación. Poniendo un ejemplo, claro, Soca y Katara se fueron, este, y tuvieron que navegar hasta alta mar para buscar comida porque, sencillamente, no tenían nada. O, al menos, en ese lugar no tenían nada, se tuvieron que embarcar, buscar por otro lado, buscar pescado. Y tu alimentación se basa en eso. Y sí que no vas a tener que recurrir al comercio puro y duro y la situación puede ser más desafiante de lo que tú crees, al menos bajo ese paradigma. Y el otro hecho es que, sencillamente, si no necesitas la capital, pues, otra vez, estás jodido. Estás jodido porque no vas a poder hacer comercio. No sabemos si llega a esos lugares. La alimentación es difícil. El crimen en esos lugares es difícil. No sé si conseguir leña es fácil o no. ¿Cuánta gente se morirá en esos lugares? Mil y un cosas que pueden llegar a pasar. Mil y un cosas que, sencillamente, te cuestionas si es que están bien o están mal. La situación, como digo, te sobrelleva en todo el aspecto de la palabra. No es el lugar más fácil para vivir. Y sí, podrías llegar a decirme, ah, no, pero si es que naces en un pueblito chiquito de otra nación, con los mismos problemas que, pues, en la nación de tierra pasa esto, en la nación de fuego pasa esto. Sabes que van a venir con todo esto. Así que vamos a empezar a comparar con todas las otras naciones. Bueno, empecemos con la nación del aire, con los templos aire. ¿Por qué sería mejor nacer en un templo aire? A ver, de principio y de porrazo, porque estamos haciendo una comparación al fin y al cabo, el ambiente es mejor. Sí, hay, sencillamente, lugares mejor o peor, o tribu, la de templo aire en el norte debe ser más frío que en el sur, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no están en el extremo. Es decir, las temperaturas son extremas, como lo son en los polos. Después, en los temas políticos no existe. O sea, existe un sistema de monjes, de ancianos esos que tomarán las decisiones. Pero la situación es muchísimo más benevolente con toda la gente. Al fin y al cabo, todos los miembros de la nación del aire son maestros aire. Bueno, ven, darse el aire, todos son entrenados en los templos, separados uno con otro. Pero incluso les dan la libertad de sencillamente decir, ok, ya te graduaste, usamos esa palabra, de todo el tema de la nación del aire, ya sabes controlar el aire, ya eres un maestro de aire hecho y derecho. Pues, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Te vas a quedarte aquí como un monje? ¿Te vas a ir a las laderas como una persona normal que, pues, sencillamente es parte de nuestro pueblo? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Eres libre de escoger. ¿Podrás decir que hay opciones de mierda? Yo quiero viajar por el mundo. Pues, viaja por el mundo. Si vas a ser repudiado por tu propia gente, como fue el caso de la madre de Kiyoshi. Fue la madre, sí, sí, fue la madre de Kiyoshi. Pero en ningún momento la tribu aire te lo impidió. En ningún momento dijeron, no, a la mierda contigo. Pero, pues, sencillamente es lo que más funciona. Y me puedes decir que en la tribu de agua del sur, sí, puedes viajar, puedes decir que lugar de mierda en el que nací. Me mudo. Cierto, es cierto, pero al menos en la tribu a este, o al haber nacido en la nación del aire pre-Ank, o sea, pre-Decenocido, te daba ciertas ventajas. Porque sencillamente la gente veía a los nómadas aire como si fueran santos. Es decir, que tú decías, ya, a la mierda con ustedes, yo me voy a viajar por el mundo como un nómada. Porque eso es lo que soy, un nómada aire. Perfecto. Y la gente te iba a recibir como si fuera un santo. Como si, no sé, si eres cristiano, católico, no sé si haya mucha gente así. Y llegas el papa a tu ciudad. Era el equivalente. Era literalmente, la gente decía, wow, es un nómada aire, huevón. Cosa muy diferente que pasaba si nacías en la nación de, en la tribu de agua, y pues te ibas a otra ciudad, te decían, ah, un maestro agua. Y ahí se acababa toda la emoción, todo el ímpetu. Ya tienes amigos políticos, tienes relaciones con todos los estados, con todas las situaciones. Sencillamente, si eres un maestro aire, ir de viaje es facilísimo, no solo por la oficina de voladores. Te van a, como ya dije, te van a ver como un santo. Te van a tener lugar, comida, servidumbre, incluso. Que sí, puedo decir que la nación del aire, o puedes estar pensando que la nación del aire es lo mejor. No voy a ser hipócrita, tienes sus problemas. Por poner un claro ejemplo, si eres un monje, pues tienes una vía muy limitante. Y tienes que seguir ciertos códigos que, si es que no, la situación y la expulsión, por así decirlo, o el repudio, es bastante heavy. Por poner un claro ejemplo, el padre adoptivo de Kiyoshi, que era un maestro de aire, es alguien que en un momento de su vida, no voy a decir spoilers si no has leído los cómics de este, el libro de Kiyoshi, discúlpame, llegó a usar técnicas de aire control ofensivas. Y todo el mundo lo consideraba un apestado por esto. La discriminación es muy fuerte, tienes que vivir bajo unos dogmas muy específicos, muy rigurosos. Pero, dejando eso de lado, lo demás está bien, sencillamente. O sea, comparado con la tribu agua de, sencillamente, si es que no vives en la capital, estás jodido. Aquí te puedes movilizar entre los templos aires, si es que sales de la nación del aire, pues eres un santo, todo el mundo te alaba, estás de puta madre, que sí, que no vas a poder comer carne. Es un precio bastante duro a mi punto de vista, pero, meh, has vivido ahí toda tu vida. No deberías estar consumado comer carne, al menos creo yo. Incluso creo que son indulgentes, no sé hasta qué punto Roku pudo comer carne cuando estaba en esos lugares. Pero bueno, el punto es que, sencillamente, es un mejor, muchísimo mejor lugar para vivir. A ver, después fallamos a la nación del fuego, sencillamente. A ver, aquí la situación es un poquito más complicada, por así decirlo, ya que no es tan claro el beneficio. De por sí, y esto es tanto aquí como en la nación de la tierra, el ambiente es más benevolente, al igual que en la nación del aire. No tienes frío todo el tiempo, otra vez, es que siempre me pelo con esos tipos en internet. No estoy atacando si te gusta el frío, el calor, bla, 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 bla. Creo que ya tengo un trauma con esto. Es sencillamente el hecho de que al tener un ambiente, un clima más benevolente, más, no sé, templado, usamos esa palabra. Tienes mejor agricultura, ganadería. Sí, ya no puedes, ya te puedes librar de cazar todo el tiempo. Puedes dedicarte a tener tu granjita, por poner un ejemplo. O alguien va a tener una granjita y vas a poder comprarle su leche, huevos, carne. Estoy usando ejemplos que existen en nuestro mundo, pero creo que se entiende el punto. La política en la nación del fuego, pues sencillamente se puede vivir en tres estados. Antes del, este, ¿cómo te llamas? La verdad anterior a Yangchen, que se me ha ido ahorita el nombre. Después o después de este. Y en la época moderna, o sea, después de la guerra de los 100 años. Pues, ¿por qué? Porque sencillamente preeste, la nación del fuego como tal no existía. Era literalmente, este, un par de colonias o algo así. Un lugar un poco, este, complicado de vivir. Es cuando viene este avatar, este, que los unifica a todos, crea este sistema del señor del fuego, todo esto. Y, eh, este, este tipo de gobierno fue muy militarizado. Es decir, toda la gente se, eh, se enfocaba, todo el gobierno se centraba en militarizar o hacer más fuerte, eh, el tema militar en todo esto. He dicho militar muchas veces. Y, bueno, pos, eh, poscorra. No sabemos prácticamente nada de lo que pasó. Solo sabemos que ya no están tan centrados en la militarización. Es lo único que sabemos. Pero, en más que nada, en todo el tema de este gobierno, se ha enfocado bastante en lo que es la industrialización, el desarrollo de tecnología, valga la redundancia, y, este, y lo que es el tema, este, militar. Es decir, que si tú, este, naciste en un lugar pobre, usemos esa palabra, aunque no me gusta, eh, y, pues, no quieres, y no quieres esa situación, quieres mejorar tu, tu situación, pues, sencillamente te metes al ejército, que en la Nación del Fuego reclutan bastante. Con la cantidad de, 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 gente de infantería que hemos visto, debería tener bastante reclutamiento. Eh, temas de interrelación, puedes ayudar bastante, puedes ayudar a tener tus pymes, mejor economía. Lo mismo con la tecnología, ayudas más, se desarrolla más. Es un ciclo de va y ven en lo que todo el mundo se apoya, todo el mundo se desarrolla. Es muchísimo más beneficioso, así decirlo, que, pues, en un lugar donde incluso, y aquí es algo que no había mencionado y que se me había olvidado y que ahorita que estoy grabando eso, se me acuerda. Me acuerdo. Y es que en las mismas tribus, este, agua, parecían tener cierto repelo a cierta tecnología. Tecnología, tecnología que desarrolla tanto la Nación del Fuego como el Reino Tierra. ¿A qué me refiero? En los cómics que estoy mencionando, Tof quiere poner una industria, una, sí, una industria, una, este, en la tribu agua del sur porque tiene muy buenos recursos. Eh, tanto Catara como todo el pueblo se oponen a esa situación. O sea, se dijeron a la mierda con ustedes. Entonces, por razones muy diferentes, pero básicamente no les gustaba ese tipo de tecnología y estaban muy en contra de eso. No sé si al final la pusieron, al final no, eso no me acuerdo si lo leí o si, que sencillamente no me acuerdo, esto no está en el guión, literalmente me acabo de acordar. Pero el punto de todo esto es que esas ventajas que te dan mejor beneficio, mejor estilo de vida, existen aquí y por lo que se ha visto, las tribus agua están muy repelentes a todo esto. Y existen gobiernos en cada lugar. Al menos hay un consejo en la Nación del Fuego donde pues se ve todo esto, ya que se, ¿cómo se dice? Seto, el Avatar Seto, pues, eh, sencillamente unificó todo esto, pero no les quitó, eh, independencia o, ¿cómo decirlo? Su propia forma de intentar hacer las cosas por ellos mismos. Por eso es que incluso en la, cuando vamos a, en, vamos a la Nación del Fuego, vemos ciudades muy bien establecidas, con comercio, son ciudades grandes, incluso las ciudades pequeñas están ahí, eh, jodiéndose, no por temas, eh, propios, sino porque la misma Nación del Fuego en su indulgencia durante la guerra de los 100 años, indulgencia que estoy diciendo, ineptitud, discúlpeme, pues les quitó bastantes cosas y los jodieron. Situación que de hecho, suco, debió haber, este, reparado, y que sus propias generaciones están mejorando cada vez más. Entonces, la situación es muchísimo más indulgente, es mejor nacer ahí, en un lugar donde sencillamente un gobierno regional es bastante, eh, pues al parecer, y todo parece indicar, eficiente, y un gobierno global que es el heredado por suco, por lo cual también debería ser más eficiente. Es así de simple. Con el Reino Tierra, creo que es el que más me podrían discutir, porque todo depende de donde nazcas, o sea, volvemos a lo mismo que en la Nación del Fuego Agua. El Reino Tierra, creo que es otro lugar que depende bastante, mucho por el don de nazis. Nazcas, que, ok, tienes mejor o peor forma de vivir, sinceramente, o a donde vayas, sinceramente, nazcas o vayas. Y volvemos a lo mismo, la oportunidad de vivir mejor el ambiente, básicamente. Eh, aquí, y lo que dije, este, en la Nación del Fuego puede volverse a utilizar después de la guerra. Corra, aquí todo el mundo se ha industrializado, hay caminos, hay carreteras, que sí, que en Corra hemos visto que hay bastante vándalos, cierto. Pero, pues, Corra, sencillamente, que hubiera ayudado bastante, hay un tren que circula por todos estos. Nosotros, reconocemos lo que hubo, está haciendo un buen trabajo con su república. Y, sinceramente, aún sin nada de esto, pues, sencillamente, te puedes juntar tu granjita, eh, y vivir de lo que, y tú, sencillamente, tu ganado, tus cosechas, y te olvidas de todo lo demás. Y es algo que no puedes hacer en las tribus del agua. Porque, sencillamente, cosechar, que chuta vas a cosechar en el pueblo norte. Que yo sepa, pues, si, este, en las, eh, grandes esferas, ya, digamos, Canadá, eh, Alaska, bueno, que no sé si Alaska, este, Inglaterra. En esos lugares donde hace mucho frío, se, si les imaginaba, el verano, eh, mayo, eh, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y creo que hasta octubre, para cosechar todo, ya, este, tanto diciembre para, este, abril. Son meses muertos, que, sencillamente, no es nada por todo el frío. Eso es lo que he investigado, sinceramente, no sé hasta qué punto sea cierto. En el polo sur, el polo norte, donde, literalmente, es nieve todo el puto año. ¿Qué vas a hacer? Sencillamente, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué cosechas? Este, una granja de qué? ¿Qué animales domésticos pueden llegar, este, a vivir en esas condiciones? Otra vez, eh, estoy hablando de situaciones más similares a nuestro mundo. En los polos, ya que no tenemos, eh, la ciencia es cierta que animales como tal existen ahí. Más que pescados, pues, pingüinos, ¿criarías pingüinos para luego comértelos? La situación es muy complicada. En el Reino Tierra, al menos, podrás decir, ya, estoy en una, en una ciudad, en un pueblito ahí, alejado de la mano de Dios. Pero, al menos, tengo mi tierrita, tengo mi granjita, tengo mi, este, donde tengo mi ganado. Tengo mis cosechas, donde, sencillamente, me puedo surtir de todo. Y, pues, el comercio es muchísimo más factible gracias a todas las carreteras, carreteras, el tema del tren, las guías, ahí están, que se hizo en Poca de Cubira. Entonces, ayuda bastante. Cosa muy difícil que en la tribu de Agua del Sur, que con todo el hielo, llegue un, un barco comercial, es muchísimo más complicado. Esa es la principal ventaja del Reino Tierra sobre las Naciones del Agua. Lamentablemente, aquí queda muy mal parada la Nación del Agua. En conclusión, Dios te libre si es que vas a vivir a la tribu de Agua del Sur. Este, a la tribu de Agua del Sur, a la tribu de Agua del Norte. Si es que no vives en la capital, estás jodido. Es así de sencillo. He repetido esa frase infinidad de veces en este video. Y es que es la verdad. No tienes cómo ganarte la vida. Literalmente vas a estar sobreviviendo, matando, cazando, intentando recolectar lo que sea. Algas. Qué sé yo cómo será este tipo de situaciones en el mundo de Avatar. Estoy mencionando las algas porque es lo que existe en este mundo. Lo he repetido mil veces en este video. No es mi intención ser más repetitivo en esto. Pero es lo que va a terminar pasando. La situación te va a sobrellevar. No me extraña bastante que, pues, por poner un ejemplo, haya gente que se haya mudado de la tribu de Agua del Sur a otras instancias más cercanas como al Reino Tierra. Vemos que hay mucha gente que, pues, en la Ciudad de la República hay gente de todas las naciones ahí. Que incluso Cubira tenía, este, como decirlo, gente de diferentes naciones viviendo ahí en la Reino Tierra. Y ella quiso depurar, por usar palabras sencillas. Le entiendo la nación de fuego porque literalmente hubo una generación que conquistó y que, pues, después esos tuvieron hijos y esos hijos heredaron la situación. Y aunque nacieron en la tribu, en la nación de la Tierra, pues, sencillamente eran, eran descendientes de Maestros Fuegos. Entiendo que existen Maestros Fuegos actualmente en el Reino Tierra. Pero lo que me sorprendió fue que existiesen Maestros Agua aquí también. Y que, pues, sencillamente, pues, y posiblemente fueron gente que, sencillamente, se trató de esa situación. Que no vivían en las capitales, vivían en tribus chiquititas y que, sencillamente, se mudaron al Reino Tierra. Y, obviamente, tuvieron su descendencia Maestros Agua también, discúlpeme. Y es así. Sencillamente no es un lugar idílico. No es el lugar que, personalmente, me gustaría decir. Y es que todo esto nació como eso. Una situación muy rara en la que comenzamos a hablar con mis amigos de Avatar. Porque, pues, era el único pendejo que no se había leído, este, el libro, este, el cómic de, eh, Corra, de Azula, discúlpeme todavía. Y terminó montando en esto. Y fue como que uno me dijo, oye, ¿puedes hablar de esto en un video? Y dijo, sí, puedo hacerlo. Y, sencillamente, fue como que, y aquí está. Sencillamente fue raro. No sé si ellos verán este video, así que no. Igual ellos no comentan nunca. Pero, bueno, el punto es que, eh, es, era curioso. Y, sencillamente, va a haber mucha gente que me diga, no, yo quiero vivir en la nación del agua. Por esto, por lo otro. De hecho, voy a titular esto, la, este, la tribu de agua. El peor lugar donde vivir en el mundo de Avatar. ¿Es fácil de controversiar? Supongo que habrá bastantes likes. Dislikes, tal vez sí, tal vez no. Pero, bueno, eso era algo que quería hacer. Sencillamente. Así que ya no estoy, estoy vagando demasiado. Muchísimas gracias por ver. Like, comentar, suscribir, todo lo que quieran. Y nos estamos viendo el día de mañana con otro video. Bye. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte. Y si es que no es mucho pedir, pedirte un like, que eso me ayuda bastante. Porque recién estoy empezando. Y nada más, muchas gracias por ver. Y hasta la próxima.